Mi nombre es Lucía Martelote, soy investigadora y activista feminista. A nivel internacional, las mujeres todavía tenemos varios obstáculos para acceder a posiciones de liderazgo. Según datos de ONU Mujeres del año 2017, las mujeres ocupamos a nivel mundial el 23,3% de las posiciones en los parlamentos y solamente el 18,3% de los ministerios. Argentina fue el primer país del mundo en incorporar una ley de cupo en el año 1991 y eso se fue extendiendo a los diferentes países de la región. Actualmente, América Latina cuenta con un 28,8% de mujeres en posiciones de poder en los parlamentos, lo cual está por encima del nivel mundial. Y sobre todo, tenemos problemas las mujeres para acceder a posiciones de liderazgo en los gobiernos locales. Las mujeres intendentas son solamente el 9,4% del total. En el año 2012 hicimos un estudio en ELA que se llama Detrás del Número. Ahí, por ejemplo, lo que vimos es que había tres veces más de legisladoras que eran solteras o divorciadas con respecto de los varones y también, por ejemplo, en el número de hijos. Mientras, en promedio, las legisladoras tenían uno o dos hijos, los varones tenían cuatro o cinco hijos. Todo esto demuestra que en el siglo XXI para las mujeres todavía sigue siendo difícil conciliar la vida familiar y la vida laboral, aún en aquellas mujeres con más privilegios como son las legisladoras. ¡Gracias! No. Gracias por ver el video.